Hola chicos, hola familias, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en el área de ciencias sociales con el circuito productivo de la leche, páginas 34 y luego la 41. Venta en supermercados y almacenes. En la actividad anterior estuvimos viendo cómo son las fábricas y cómo deben vestirse las trabajadoras y los trabajadores para garantizar su seguridad y también la de los alimentos. Hoy conoceremos el último eslabón de la cadena productiva, la etapa en la cual el producto ya elaborado es distribuido y vendido en los comercios. Una vez que la leche está envasada, se transporta desde las fábricas en grandes camiones frigoríficos que distribuyen los productos en supermercados y almacenes. Vamos a leer juntos cómo es el trabajo de María en el supermercado. María trabaja en un pequeño supermercado en la ciudad. Todos los días bien temprano levanta la persiana para iniciar la limpieza del piso y las góndolas antes de abrir al público. Controla que las heladeras de los lácteos estén a la temperatura correcta. Ordena y hace espacio para poder colocar los nuevos alimentos que llegarán y verifica que todos los productos tengan precio. Pronto le toca bocina el chofer del camión que distribuye en los comercios pequeños los lácteos de distintas marcas. Apenas se bajan del camión, tienen que ir rápidamente a la heladera del supermercado. Una vez que todos los productos están ordenados y el espacio limpio, abre las puertas al público. Conversen en casa sobre lo que aprendieron hoy. Después lo escriben en el cuaderno. Explíquenlo con sus palabras como un pequeño resumen. Luego vamos a la página 41, las etapas del circuito productivo. Vamos a escribir en el cuaderno las etapas del circuito productivo. Para recordar el proceso, lean los textos de días anteriores, escuchen los audios, revisen sus cuadernos, miren las imágenes que aporta el cuaderno. Piden ayuda en casa y conversen con algún adulto sobre qué van a escribir. Pueden hacerlo en un borrador, mostrarnos y luego hacer una versión final. Para empezar, aquí tienen algunas pistas. En el tambo, ¿qué se hace en el tambo? La leche se transporta. Luego en las fábricas, en los supermercados y almacenes. Estas son algunas pistas para que comiencen a escribir sobre las etapas del circuito productivo de la leche. Cualquier duda, no duden en escribirnos. Estamos para ayudarlos. Jueguen mucho, disfruten del aire libre en sus hogares.